Damos inicio a esta cátedra con la conferencia Apuesta de una ciudad por la innovación Caso Ruta N, a cargo de Carlos Andrés Franco, profesional de proyectos especiales de Ruta N Medellín. El señor Franco es ingeniero mecánico con estudios de posgrado en gestión de la innovación, gestión tecnológica y planeación estratégica urbana. Tiene más de 12 años de experiencia en temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación en la ciudad de Medellín. Actualmente lidera el desarrollo de proyectos especiales en la dirección de planeación y prospectiva de Ruta N. Invitamos entonces al conferencista a dar inicio con su intervención. En primer lugar, muchas gracias a la universidad por la invitación. Para mí es un gusto, muy grande estar aquí en este espacio. Más de ocho años creo que lleva ya esta cátedra repitiéndose cada mes. Muchas veces he estado yo allá sentado y hoy me toca el privilegio de estar acá contándoles el caso del lugar en donde trabajo y de un lugar que he hecho parte de su construcción durante los últimos años, que es Ruta N. Yo soy Carlos Franco, como decían ahorita, aquí de pronto para el que le gusten las redes sociales, aquí está la red social de Ruta N, el Twitter, el mío personal por si quieren de pronto tuitear alguna cosa y recomiendo de entrada que sigan a Ruta N en el Twitter. Yo les voy a contar un poco hoy y un poco lo que me contaba Jorge y el equipo organizador de esta charla es, Ruta N ha venido varias veces acá y ha contado varias veces lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que visiona, pero ahora presentémoslo como en forma de caso y contemos un poco de la historia de Ruta N porque de alguna manera Ruta N, a pesar de que lleva varios años en la ciudad y en lo que llamamos el ecosistema de innovación trabajando, se desconoce mucho su actuar, qué hace, qué está pensando, qué está visionando y cómo de alguna manera la ciudad se adhiere a esos procesos. Entonces queremos contar un poco eso, de esa historia, voy a contar un poco el caso de la historia, voy a contar un poco el contexto también en donde estamos y también lo que estamos visualizando, de para dónde vamos. De entrada me gusta hacer una aclaración y de Ruta N es una entidad pública 100%, somos propiedad de la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Medellín digamos que de alguna manera es la que nos da los recursos bajo una política pública, les voy a ir contando un poco de eso y tenemos otros corporados que son empresas públicas de Medellín y UNE o Tigo UNE o UNE Milicon, esta empresa que ya es mixta pero mantiene la mayoría pública. Yo quiero arrancar con lo básico, con lo esencial, de pronto aquí es un público académico, algunos, la gran mayoría puede que ya conozca varios de los conceptos que vamos a hablar acá pero es importante conocer un poco esto. ¿Quién conoce a este señor? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién me dice el nombre? Nadie lo conoce, nadie lo distingue. Chumpeter, listo, por aquí dijeron Chumpeter, muy bien, Chumpeter se le asume, Joseph Chumpeter se le asume como el padre, comillas, de la innovación, es la persona que de alguna manera haciendo estudios económicos, es economista o era economista, comenzó a identificar la importancia que tenía un proceso de destrucción de lo que ya había y de volver a crear nuevas capacidades dentro de eso. A eso lo llamó la destrucción creativa y él decía que el desarrollo económico venía apalancado de un cambio espontáneo y discontinuo que desplaza el estado de equilibrio en el que estamos. Puro economista, ¿cierto? Él decía, hay un estado de equilibrio y la manera en que ese estado de equilibrio evoluciona es destruyendo eso y volviéndolo a hacer de otra manera. Padre de la innovación y digamos que de ahí surgen muchos de sus conceptos, él lo plantea en 1911. Parto de ahí porque esa es la esencia para entender el proceso de innovación. Y muchos de los académicos se adhieren a las definiciones de Chumpetra. Pero a mí y a Ruta N nos gusta otro personaje. ¿Quién sabe quién es este señor? Ah, pero este tiene ya el pastel. Robert Solow, muy bien. ¿Alguien conocía a Robert Solow? ¿Lo ha escuchado? Este señor es menos conocido, mucho menos conocido, pero creo que tiene uno de los aportes a la economía más interesantes que ha podido haber en los últimos años. Este señor es premio Nobel de Economía en 1987 y él comenzó a estudiar por allá después de la posguerra, o en época de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a estudiar por qué había en unos países que estaban marcando diferencia con respecto de otros. Diferencia en sus condiciones de vida, en sus condiciones de desarrollo económico, en las condiciones como estaban construyendo riqueza. Y este señor se dio cuenta que el crecimiento de los Estados Unidos, él es norteamericano, es de Nueva York, el crecimiento en los Estados Unidos se estaba debiendo, en su gran mayoría, a que se estaba incorporando un elemento adicional a los factores tradicionales de la producción. Los factores tradicionales de la producción son tierra, capital, o mano de obra. Entonces, si se suman esos tres factores, se da la producción tradicional en una economía. Pero este señor decía, vea, hay países que igual tienen tierra, que igual tienen capital y que igual tienen mano de obra, pero no están dando los mismos pasos de gigante que están dando otros países. ¿Eso a qué se debe? Y él encontró que había un elemento por ahí, factor X, un residuo todo raro, que estaba llevando a otros países a avanzar de una manera mucho más acelerada. Y luego se dieron cuenta de que eso era el cambio tecnológico. Es decir, a la ecuación del crecimiento económico, súmele el cambio tecnológico. Más allá de la mano de obra, más allá de la tierra, más allá del capital, ese es el elemento que estaba marcando. Y él se dio cuenta que en los países avanzados, la innovación tecnológica contrarrestaba los rendimientos decrecientes y permitía obtener más producción. Es decir, afrontaba las crisis. Esta señora encontró eso en 1956 y hasta 1987 le dio el premio Nobel. ¿Por qué se lo dieron? Porque él encontró la fórmula. Él encontró la fórmula de cómo desarrollar los territorios. Y yo digo que Ruta N se adhiere un poco a eso y nuestra visión se adhiere a eso. Es porque nosotros tenemos una visión territorial y lo que decimos es si nosotros queremos, como administración pública, contribuirle a la Alcaldía de Medellín y a la ciudadanía de Medellín al mejoramiento de sus condiciones de vida, la fórmula para trabajar eso es por aquí. Es trabajémosle a la incursión del cambio tecnológico en nuestra producción. Como les estoy diciendo, esto es contexto. Aquí no he hablado todavía mucho de la aparición de Ruta N. Y para rematar el contexto, traje esta gráfica que se ve un poco pesada, pero muestra la esencia de lo que nosotros hacemos y se van a dar cuenta más adelante de lo que hacemos. Este es el por qué lo hacemos. Y esta es la respuesta de por qué el título de la charla se llama Una ciudad que le apuesta a la innovación como mecanismo de desarrollo económico. ¿Qué dice esta gráfica? Esta gráfica, cada bolita de estas que vemos acá es un país. La gráfica me está presentando cuatro variables. Es súper bacana por eso. A mí me gusta esta gráfica en ese sentido porque me muestra el tamaño del Producto Interno Bruto per cápita de ese país. Perdón, el Producto Interno Bruto per cápita me lo muestra en tamaño. Aquí vemos la referencia. Esta bolita pequeña es 10 mil dólares. La gráfica está un poco desactualizada, es del 2013. Se sacó de la política pública de productividad del país, de productividad y competitividad de Colombia. Entonces, esta gráfica me muestra el tamaño, Producto Interno Bruto per cápita. Si bien el Producto Interno Bruto per cápita no es la única medida que tenemos que considerar o el único indicador que tenemos que considerar para medir el desarrollo económico de una región, es un indicador muy disiente. Porque de alguna manera es la capacidad que tiene un país de producir riqueza y en teoría a través del Estado de distribuirla. Puede que la distribución no llegue todavía suficientemente bien, pero si tiene capacidad de producirla, está bien. Y el color del país me indica el nivel de inversión en actividades de investigación y desarrollo, que son actividades asociadas a la innovación, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entre más oscuro es el país, mayor es el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo. Eso quiere decir que los países negritos y los países más grandecitos son los países que en teoría se puede pensar tienen más inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, más capacidad de generación de riqueza y por ende pueden entregarle mejores condiciones de vida a su país, a sus ciudadanos. Y si vemos acá la gráfica, que esos son los que se encuentran como por acá a la derecha y arriba, son países que tenemos referenciados como países que tienen unas buenas condiciones de calidad de vida o por lo menos han trabajado en resolver problemáticas mucho más complejas que las que nosotros hemos podido resolver desde el punto de vista social. Suecia, Suiza, Alemania, Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá, Israel, entre otros. Pero adicionalmente me los ubican en un cuadrante. Este cuadrante quiere decir en esta línea el índice de innovación que tiene el país bajo una medida que hace el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial todos los años le da un ranking a los países dependiendo de las capacidades que tiene ese país para innovar. Y son varias variables. La infraestructura, la institucionalidad, la capacidad productiva, etcétera. Entre más arriba esté, más alto está en el índice de innovación. Y el eje X me está mostrando a mí el nivel de complejidad que tiene el aparato productivo de esos países. La complejidad económica es un concepto muy interesante que dice qué tanto conocimiento se requiere integrar en la producción de los bienes de mayor capacidad de esos países. por ejemplo un circuito electrónico una tarjeta electrónica es un producto de alta complejidad porque requiere de mucho conocimiento para ser desarrollado. Al contrario por ejemplo del café en bulto que se vende normalmente que Colombia exporta que requiere de bajos conocimientos y que en teoría varias personas sin un conocimiento especializado lo pueden realizar. Entonces entre más complejo están hacia acá y entre menos complejo están hacia acá. Entonces ahí vemos cómo se relaciona la inversión en Acti el nivel de conocimiento que requiere un país para desarrollar su producción las capacidades que tiene para innovar con la capacidad de producción de riqueza. Lo que a nosotros nos dice esa gráfica es que la inversión en investigación y desarrollo es una causa de que estos países puedan tener la capacidad de generar mejores condiciones de vida. Es decir que un territorio desarrolle actividades de ciencia tecnología e innovación le permite de alguna manera sofisticar su aparato productivo y comenzar a generar o comenzar a tener mayor capacidad de riqueza para generar mejores condiciones sociales. Ese es el nivel de Colombia. Esto que les acabo de decir es el resumen de por qué se considera o en dónde se considera que existe una economía del conocimiento. En esta zona de aquí arriba es donde están las economías del conocimiento y de alguna manera lo que Colombia debería hacer para mejorar su capacidad de generarle condiciones de vida mucho mejores a sus ciudadanos es tratar de migrar hacia las condiciones de la economía del conocimiento. Este era el contexto y aquí fui como muy profe diciendo las cosas. ¿Listo? Pero quería me parecía importante que se entendiera este escenario el escenario de por qué una ciudad le apuesta a la innovación porque si le apuesta a la innovación quiere decir que va a ser más complejo su aparato productivo que va a desarrollar mayores capacidades en temas de innovación que va a invertir mucho más haciendo mucho más grande el circulito y por ende va a tener mejores capacidades de producción. Y ahí es donde se pega Ruta N y ahí es donde se pega la ciudad de Medellín para decir en esta ciudad yo lo que quiero hacer es tratar de migrar de una economía tradicional que hemos tenido en los últimos años a una economía del conocimiento. Y esto nos gusta a nosotros resumirlo de una manera y es de una economía que se encarga de producir y de vender y de movilizar átomos a una economía que se encarga de producir de movilizar y de vender datos. Es decir pasemos de los átomos a los datos. Ese es el escenario en el cual hoy se incursiona la ciudad. Pero este ejercicio de transformación es un ejercicio que toma tiempo y que Medellín no lo empezó hace poco lo ha empezado hace mucho tiempo. Ruta N es una institución que se creó en el año 2009. Ruta N es una corporación sin ánimo de lucro creada por la alcaldía de Medellín como les decía al principio EPM y UNE y se creó en el año 2009. Pero de ahí para atrás ha habido un montón de ejercicios que esta ciudad ha llevado a cabo para poder transformar su capacidad productiva y que yo lo remonto y los pongo por acá en 1975 cuando varios empresarios pertenecientes a los grupos empresariales antioqueños Algea de hecho José Gutiérrez Gómez hizo parte de estos grupos se unen para decir necesitamos desde el ejercicio privado comenzar a pensar hacia donde tenemos que emigrar esta ciudad hacia donde tenemos que emigrar esta región hacia donde tenemos que llevar los escenarios de crecimiento y de desarrollo de Medellín y nace la Fundación ProAntioquia 1975 para mí es el origen de esos pensamientos de transformación de ciudad como parte de este esfuerzo y como parte de la convocatoria de varios actores nace por allá en 1989 una institución que ha sido bastante importante en la evolución de estas intenciones de desarrollar actividades de ciencia tecnología y innovación en esta ciudad que transformen la economía se llama el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia el año entrante va a cumplir 30 años el CTA es una institución que ha de alguna manera ayudado a construir varios de los cimientos de muchos de los escenarios que hoy vemos como parte de ciencia y tecnología de la ciudad por ejemplo el Comité Universidad de Empresa Estado por ejemplo el Parque E por ejemplo Ruta N por ejemplo el Parque Explora entre el 89 y el 2003 también nacen otras instituciones actores del ecosistema de innovación no las puse ahí no porque no sean relevantes sino porque de alguna manera llevan otra línea de trabajo pero nace el Centro de Investigación y Desarrollo del Sector Eléctrico nace el Centro de Investigación Farmacéutica y en Alimentos el CECIF y el CIDET nacen diferentes corporaciones que apoyan a la industria en temas de ayudarles a entender cómo hacer una migración o cómo hacer una transformación hacia la economía del conocimiento pero en el 2003 se da un hito que es fundamental y que creo que es uno de los elementos o uno de los activos de ciudad más importantes que tenemos nosotros que es el Comité Universidad de Empresa Estado es esa reunión ese como ellos mismos lo llaman ese pacto de caballeros que se hizo entre los empresarios los rectores de las universidades los investigadores y el gobierno de sentarse en una mesa periódicamente a conversar sobre temas de ciencia tecnología e innovación esto está desde el 2003 ininterrumpidamente todos los primeros viernes de cada mes sentándose a discutir sobre temas de ciencia y tecnología e innovación con un objetivo muy importante el más básico crear confianza este viernes hay de hecho este viernes hay Comité Universidad Empresa Estado lo están haciendo este año en Ruta N y son todos bienvenidos a esa entrada abierta para que lo conozcan cuál es el ejercicio interesante que se ha dado ahí es que se propiciaron espacios de conversación se propiciaron espacios en que la universidad contara qué está haciendo y que el empresario contara qué está necesitando y también qué está haciendo y que el gobierno escuchara a ver qué era lo que tenía que hacer para apoyar a las universidades y a las empresas y desde el 2003 nace esta conversación y se comienza a identificar que hay un escenario o hay dos escenarios muy importantes que hay que desarrollar colectivamente uno es el escenario del emprendimiento que ya se venía trabajando en la ciudad pero que se identifica que el emprendimiento de alto valor agregado el que va a ayudar a este territorio a transformarse es el emprendimiento que de alguna manera se base en conocimiento científico y tecnológico entonces la universidad de antioquia en compañía de la alcaldía de medellín fundan el parque del emprendimiento como ese mecanismo de salida de las ideas de los estudiantes o de algunos de los profes para poderlos materializar en negocios rentables y sostenibles el parque del emprendimiento lleva ya 12 años acompañando emprendimientos a que de alguna manera lleguen más fácil al mercado por ahí han pasado varios emprendimientos que de alguna manera han empezado a demandar y han empezado a generar ciertos escenarios de transformación de ciudad pero también muy importante el otro escenario que nace es el de la transferencia tecnológica y es lo que se está desarrollando al interior de la universidad que la universidad por sus capacidades es solamente capaz de llevarlo hasta cierto punto debe ser transferido a la industria la industria a determinarlo de madurar y llevarlo al mercado es un concepto que en ese momento fue súper radical es decir eso de hecho hoy todavía tiene dificultades en asimilarse pero para ese ejercicio nace como fruto del comité universidad empresa estado una entidad que se llamó que se llama la corporación tecnova que cada año o cada dos años realiza una rueda de negocios en donde trata de juntar universidad y empresa todos estos pasos sentarse aquí a visionar qué se podía hacer con la ciudad comenzar a operativizar algunos proyectos y empezar a volver los materiales de alguna manera generar confianza entre la triada universidad empresa estado para que se conversara y se pudieran abrir las puertas que se generara un escenario de emprendimiento un escenario de transferencia tecnológica comenzaron a habilitar en la ciudad de Medellín lo que nosotros conocemos como el ecosistema de innovación y ese ecosistema de innovación no es nada más que todos estos personajes que se sientan acá que comiencen a trabajar conjuntamente y que comiencen a generar eficiencias en su interacción y cuando eso comenzó a nacer o cuando eso se comenzó a dar la alcaldía de Medellín comenzó a darse cuenta de que necesitaba hacer ciertas intervenciones que le permitieran de alguna manera ayudarle a este ecosistema a crecer y a prosperar y ahí es cuando nace la corporación Ruta N entonces Ruta N nace como consecuencia de un trabajo de ciudad que venía haciéndose ya desde hace varios años si ustedes se dan cuenta muchas de esas cosas se detonan por acá porque incluso desde el tema social uno podría decir que Medellín entró en un proceso de transformación a partir del año 2002 que es cuando se da un momento que llamamos o que podemos decir de crisis y que es una crisis que viene atada al problema y al conflicto social que tiene Medellín y que todavía se mantiene desde el punto de vista de la violencia desde el punto de vista de la herencia del narcotráfico desde el punto de vista de la herencia de la cultura de la ilegalidad en el 2012 se da un cambio en ese paradigma y la ciudad comienza a creer de que es posible transformarse y de que es posible construir alianzas para poder llegar a un escenario de transformación pero para ese escenario de transformación era necesario considerar algo que hoy en retrospectiva lo llamamos los pilares de la transformación es decir que no solamente bastaba con desarrollar esa institucionalidad que ustedes vieron ahí sino que era necesario crear algo como intangible alrededor de esa institucionalidad que yo lo llamo los pilares de transformación y decimos que son cuatro y esto yo creo que es una buena experiencia de saber qué ha pasado acá para empezar a replicar en otros lugares para empezar a llevarse a otros territorios y cómo empezar a construir esa capacidad y es uno la importancia de la alianza público-privada como mecanismo de sostenibilidad del ejercicio y esto aquí es muy importante porque aquí esta alianza público-privada como la vimos en ProAntioquia como la vemos en el CTA como la vemos en el Comité Universidad Empresa Estado en Parque E en Tecnova y en Ruta N no es una alianza contractual no es un documento ni es un convenio de colaboración entre no sé quién y no sé quién es simplemente una confianza tenemos confianza en que si nos relacionamos el uno con el otro vamos a sumar y a construir colectivamente pero adicional a ser una confianza es también un blindaje porque si un alcalde llega con unas iniciativas las implementa y el siguiente alcalde simplemente no le cree a eso pues probablemente las iniciativas se caigan pero si tiene el acompañamiento del actor privado el actor privado no va a dejar que eso se caiga y eso ha sido parte de la experiencia exitosa que ha tenido Medellín que desde el año 2004 más o menos 2003-2004 desde el año 2004 viene teniendo una secuencia de alcaldes que no necesariamente comparten la misma filosofía no necesariamente comparten los mismos principios pero si comparten casi que un mismo proyecto de ciudad y comparten ese proyecto de ciudad porque el actor privado ha estado ahí diciéndole pilas que nosotros vamos por este lado pilas que vamos por este lado entonces usted alcalde simplemente alineese con nosotros y creo que eso ha permitido que se sostenga este ejercicio y que Ruta N desde el 2009 haya pasado por tres alcaldes distintos y los tres la hayan sostenido y la hayan antes potenciado esa es la importancia de la alianza público-privada otro ejercicio importante es la actitud de aprendizaje ustedes de pronto pues creo que somos casi todos de aquí de Medellín la idiosincrasia nuestra es una idiosincrasia del berraco es parte de la cultura de nosotros de que nosotros no la sabemos todas y que somos capaces de resolver el problema todos nosotros solos todo el problema nosotros solos y si hay veces somos capaces pero en un ejercicio de transformación de este tipo requería aprender otras cosas requería aprender algo que nunca habíamos hecho y que no sabíamos ni siquiera que existía entonces teníamos que desarrollar una actitud de escuchar y de aprender de otros y aquí hubo un proceso muy interesante que fue el proceso de referenciación que se hizo desde Medellín y desde las diferentes entidades para aprender qué se estaba haciendo en otros lugares y ese aprendizaje traerlo acá y de alguna manera tropicalizarlo porque si en algo también nos equivocamos fue en tratar de copiar y pegar el ejercicio acá nos equivocamos en esfuerzos en recursos de pronto no gastados de la manera más eficiente que se pudiera esfuerzos mucho más grandes y resultados no tan exitosos entonces el hecho de nosotros escuchar aprender tener la cabeza gacha y la humildad de decir hay otros que saben venga yo aprendo y venga yo trato de aplicar acá ha sido uno de los pilares interesantes que hemos tenido y es uno de los mensajes más interesantes que a mí me gusta dar y es para nosotros poder tener una solución efectiva tenemos que trabajar colectivamente y tenemos que escuchar a los demás y juntarnos con ellos y eso ha sido parte de la actitud fundamental que hemos tenido para construir las capacidades que hemos venido construyendo y para construir las que nos falta por construir que todavía son muchas porque en este ejercicio apenas vamos no vamos ni en la mitad del camino otro tema importante y creo que este es también un mensaje directo desde la innovación es escuche escuche al que necesita las soluciones todo el conocimiento que nosotros teníamos que generar en este proceso de transformación tanto empresas como universidades como gobierno debe estar siempre alineado con las necesidades del territorio hay veces hemos seguido ese camino otras veces no los hemos seguido y creo que ahí en el no lo hemos seguido hemos entendido la dificultad de no seguirlo y nos hemos estrellado con malos resultados pero cada vez entendemos en que de a poquito nos tenemos que ir alineando y tenemos que encontrar cuáles son esas necesidades que vamos a resolver hoy tenemos un nombre para esas necesidades los retos de ciudad y la alcaldía actual ha dicho Medellín va a trabajar en estos, estos, estos y estos retos calidad del aire mejoramiento de la seguridad mejoramiento de la movilidad etcétera esas son las necesidades de la ciudad si empezamos a alinearnos en esas y otras que sean necesidades nuestras probablemente los resultados van a tener mucho más impacto y esto es parte de lo que se ha aprendido también y por último hay un escenario que es importante y es entender que lo que estamos buscando no es la ciencia y la tecnología per se lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida del ciudadano de Medellín o del ciudadano que sea beneficiado por estas prácticas y que la mejor manera para poder hacerlo de una manera rápida y acelerada o de hackear el sistema como decimos nosotros es apalacarnos del conocimiento apalacarnos de la aplicación del conocimiento que es la tecnología y de los resultados positivos de ese conocimiento que es la innovación ciencia, tecnología e innovación son un medio para nosotros no son un fin entonces cuando nosotros decimos vamos a hacer investigaciones en temas científicos no sé qué muy bacano pero entendamos que estamos trabajando para resolver nuestros problemas si eso está dirigido en ese sentido hágale vamos y casemos en esa investigación y casemos en ese proyecto de emprendimiento pero si no está en función de resolver las condiciones de mejoramiento de calidad de vida de pronto no se alinea tanto con los intereses que tiene la ciudad y habrá que hacer un estudio mucho más profundo estos cuatro pilares que les acabo de presentar son los que nosotros identificamos como esencia fundamental del sostenimiento de un proceso de transformación ahora para lograr el proceso de transformación este es el punto de partida para lograr el proceso de transformación hay que llegar a ciertos éxitos que llamamos los factores de éxito estos factores de éxito los hemos ido aprendiendo de venga es que lo que tenemos que ir desarrollando es esto es esto es esto estos seis factores parten de la institucionalidad pública aquí dice que articule universidades empresas y estado pero cuando yo digo articule que articule estoy diciendo que inspire que elimine barreras que elimine trabas que les facilite las condiciones a ellos para que innoven esta institucionalidad pública no es la que innova innova son los empresarios innova son las universidades lo que hacemos es tratar de inspirarlos hacia un lugar de innovación y hacia quitarle todas las barreras que puedan existir o por lo menos algunas de esas barreras segundo factor de éxito fundamental que exista financiamiento aquí hemos avanzado pero también nos falta mucho ese financiamiento es público y es privado la alcaldía de Medellín ha hecho un esfuerzo importante por destinar unos recursos a una apuesta que no se va a ver en el corto plazo es decir para un alcalde no es fácil decir que va a destinar 30 mil 40 mil millones de pesos para un proyecto el cual no va a poder ir a cortar la cinta para un alcalde es difícil hacer eso pero lo ha hecho en Medellín y ha dicho yo voy a poner esa plata para que en 10 años se dan resultados pero nos falta mucho más Medellín no necesita 40 mil millones de pesos necesita 150 mil 200 mil 300 mil millones de pesos o mucho más pero también desde el punto de vista privado los privados aún tienen que perderle el miedo a la innovación tienen que asumir más riesgos tienen que tener más visión empresarial y aquí hay un ejercicio muy bueno para ustedes que son estudiantes que son los que van a llegar a las empresas del futuro o a las empresas en un futuro y es hay que acompañar a la empresa a perderle ese miedo a la innovación y cómo se le refleja la pérdida de miedo a la innovación invirtiendo contratando talento especializado contratando personas con conocimiento adquiriendo o apropiando tecnologías o desarrollándolas y tratando de incorporar eso en una visión estratégica que le permita transformar sus capacidades pero también traer inversionistas tal vez muchos de aquí en un futuro tengan la capacidad de ser inversionistas invirtamos no en bienes raíces muy bueno un negocio muy chévere pero invirtamos también en proyectos de emprendimiento de alto riesgo en startups de tecnología nosotros necesitamos aumentar el financiamiento tercer elemento importante el talento humano Medellín goza de muy buen talento humano afortunadamente tenemos personas apasionadas personas que se encarretan personas que bolean hasta su último esfuerzo para sacar adelante un ejercicio pero tenemos que seguir sacando más y no solamente personas que sean capaces de liderar proyectos de emprendimiento que es lo que más vemos hoy en día hoy vemos mucho profesional queriendo ser administrador queriendo ser negociante queriendo ser son muy buenos y los necesitamos pero también necesitamos los que sean capaces de generar conocimiento los que sean capaces de hacer analítica de datos los que sean capaces de sintetizar moléculas los que sean capaces de estudiar la nanotecnología y comprenderla necesitamos ambos tipos de talento hoy vemos una brecha muy grande desde la ciudad y es que tenemos mucho de esto pero poco de esto y que pasa cuando tenemos mucho de esto que a la final nuestra industria se convierte en industria de comercio más que en industria de base tecnológica se convierte en industria de o que compra una cosa y la comercializa o que produce un producto que no requiere de demasiada complejidad porque acuérdense que la complejidad es la incorporación de conocimientos entonces se nos queda esta capacidad y empezamos a perder esa posibilidad de transformarnos en una economía del conocimiento entonces necesitamos de ambos necesitamos que las universidades y las empresas le apuesten al talento que genera conocimiento necesitamos más infraestructura es otro de los factores de éxito y la infraestructura no es solamente física sino también virtual necesitamos redes necesitamos conectarnos necesitamos aliados eso es infraestructura de alguna manera pero también necesitamos espacios de co-working también necesitamos laboratorios con la última tecnología también necesitamos supercomputadores que nos hagan procesamientos de alta capacidad también necesitamos la posibilidad de hacer programaciones masivas y que hacer intervenciones digitales de alta escala eso es infraestructura necesitamos transferencia de avances científicos y tecnológicos más conversación entre los actores en Medellín como les mostraba el caso del 2003 hay un comité que trabaja pero no hace falta más necesitamos que esto sea el pan diario de las universidades y de muchas de las empresas que tienen capacidad de hacer negocios y por último necesitamos una cultura de innovación que sea capaz de entender las necesidades de un lado y de traducir esas necesidades en soluciones reales en ser capaces de traducir ideas en bienestar e ideas en desarrollo social estos factores de éxito son los que se han identificado en el ecosistema y que se vienen visualizando desde hace varios años la respuesta de la alcaldía de Medellín para la primera o de la ciudad de Medellín para no hablar del ente de gobierno sino de la ciudad como tal ha sido Ruta N Ruta N es la respuesta al primer punto que permita que estos se articulen se inspiren se movilicen y desarrollen todo lo demás y obviamente ahí hay un acompañamiento entonces en ese sentido Ruta N es una estrategia pública que permite articular la transformación de la ciudad a una economía basada en el conocimiento a través del fortalecimiento del ecosistema de ciencia tecnología e innovación esa es la misión de Ruta N la que está en el papelito la que está en el informe estratégico de Ruta N esta es la misión somos una estrategia que va a articular un ecosistema para que ese ecosistema sea capaz de desarrollar negocios de ciencia tecnología e innovación cada vez más fuerte cada vez más competitivo y con una escala cada vez más global ¿y qué ha pasado en estos años? desde el 2009 aquí les voy a resumir un poco la historia pero para que tengamos hitos importantes en este ejercicio pues lo primero es que en el 2009 se crea la corporación sin ánimo de lucro y comienza a desarrollarse un proceso de diseño de contenidos eso ha sido importantísimo porque se crea una institución y se le crea todo un paquete de ejercicios que esa institución tiene que desarrollar ese paquete de contenidos fue desarrollado por la alcaldía de Medellín y por empresas públicas a través del centro de ciencia y tecnología de Antioquia que les contaba ahorita el CTA ha ayudado a apalancar algunos de estas cosas en el año 2010 comienza la construcción del complejo de este que vemos acá y ese complejo tiene un tema importante y es que es un símbolo de la transformación pronto los que hayan tenido la posibilidad de visitar esa zona de la ciudad o los que tuvieron la posibilidad de visitarla antes del complejo se hubieran dado cuenta de que esa zona era una zona complicada una zona complicada porque es una zona de lo que aquí llamamos era una zona de recursos bajos lo que aquí llamamos estratos dos uno y dos era una zona que al lado tiene una universidad la universidad pública más grande de la ciudad un hospital un hospital público más grande de la ciudad y tiene alrededor o estaba acostumbrado a una dinámica económica en función de la universidad pública y del hospital público eso quiere decir servicios de muy bajo valor agregado servicios baratos desde el punto de vista de hoteles de restaurantes mecánicos entre otros no había una capacidad de ese pedacito de territorio de producir suficiente riqueza para mejorarle la calidad de vida a sus ciudadanos lo que hace la alcaldía de Medellín es destinemos este lote para empezar a pensar en una transformación de ese territorio Medellín es una ciudad que históricamente ha sido muy dividida o sea uno ve claramente donde está lo bueno y donde está lo no tan bueno entonces Medellín se ha desarrollado mucho hacia el sur de la ciudad hacia esta zona en donde estamos pero muy poco y cuando digo se ha desarrollado ha mejorado condiciones de vida muy poco hacia el norte entonces parte de las intenciones de construir este símbolo de transformación era empecemos una transformación allá comencemos a hacer un proceso de reestructuración urbanística de toda esa zona que rodea la Universidad de Antioquia el Jardín Botánico el Parque Explora y todos ellos han sido consecuencias de ese proceso el hecho de que hoy exista el Parque Explora allá de que exista un Jardín Botánico bonito al que se le ha logrado hacer una inversión muy interesante de que exista la sede de investigaciones universitarias es porque allá se está pensando en desarrollar un territorio y el complejo Ruta N es el símbolo de esa transformación allá se quiere hacer un distrito de innovación un distrito de innovación en donde se asienten las empresas los grupos de investigación incluso universidades que trabajen en función de la innovación adicionalmente en el 2011 se construye bueno ya en el 2011 se inaugura el complejo y se construye el plan estratégico de ciencia tecnología e innovación de la ciudad que ese es un plan estratégico de ciudad una visión al 2021 que muy poquitos conocen y sería una invitación a que lo busquen en Google y vean que se construyó en la ciudad como se visionó en el 2011 la ciudad ahorita les voy a contar un poco sobre eso pero este plan es importante porque hizo que esta ciudad fuera de las primeras en Colombia la primera en Colombia que pensara estratégicamente la ciencia la tecnología y la innovación es decir que la pensara en función de su desarrollo territorial no solamente como un ejercicio de una universidad o de un grupo de empresas sino como un ejercicio de ciudad para transformar la ciencia y la tecnología si les soy sinceros ese plan cuando se construyó en ese momento fue un plan súper incompleto le quedaron haciendo falta cosas pero por lo menos fue un inicio y yo creo que eso es parte de las cosas que deja este aprendizaje y es allá en Rotane tendemos a decir lo perfecto es enemigo de lo bueno entonces no hacemos el plan no lo sacamos hasta que no esté perfecto no, no, no ya hay un plan ya hay una estrategia ya hay unos objetivos ya hay una cartera de proyectos vámonos con eso y lo vamos mejorando en el camino entonces el plan se construye en el 2011 con un horizonte al 2021 y en el 2012 ya con un alcalde distinto que cambió y se posicionó en este año ese alcalde lo que hace es completamente ajeno políticamente al alcalde que construyó el plan ese alcalde lo que hace es voy a coger ese plan y lo voy a volver política pública y yo creo que ese es el compromiso más grande que ha hecho la ciudad con la ciencia de la tecnología de la tecnología de la innovación que cogió un plan estratégico construido colectivamente como fue el plan CTI que se construyó con empresarios académicos sociedad civil lo llevó al consejo de la ciudad y lo volvió política pública hay un acuerdo que se llama el acuerdo 024 que dice yo me adhiero como consejo de Medellín a lo que dice ese plan como política pública de ciencia tecnología es decir eso es lo que vamos a hacer de aquí al 2021 y adicionalmente le voy a poner recursos le voy a poner dinero para que se ejecute ese proyecto y eso hizo realidad la existencia de un Ruta N o sea que Ruta N ya existiera pero esto le dio sentido a su existencia porque ya le dio una misión de trabajo y un presupuesto tengo entendido que hay personas de otras ciudades muchas yo he hecho el ejercicio de recorrer diferentes ciudades en Latinoamérica y de muchos me preguntan venga que es lo que se ha logrado allá que no se ha logrado acá y yo le digo la clave está y el punto de partida está en esto en que en realidad hay una política pública que obliga al alcalde a que la cumpla y eso es un punto a favor ahora para llegar a esta política hubo un ecosistema que la respaldó a través de un plan eso hizo que Medellín fuera la primera ciudad en Colombia con una política pública de ciencia tecnología y innovación ya con ese ejercicio con un plan con poder político de alguna manera y con esta infraestructura RUTADN comienza a desplegar una estrategia que le permitiera cumplir ese plan y lo primero que se hizo fue desarrollemos la estrategia landing empresarial bueno no es lo primero RUTADN arranca desarrollar un programa de desarrollo de capacidades en empresas y de atracción de empresas es decir vamos a construir aquí las empresas que necesitamos y si no somos capaces de construir las vamos a traer las de afuera y ese vamos a traer las de afuera se llamó landing empresarial que son las empresas que se asientan en este complejo que ustedes ven acá si ustedes hoy visitan RUTADN se van a dar cuenta que aquí hay más de 80, 90 empresas que generan cerca de 3.000 empleos en estas tres torres que tiene el complejo y la gran mayoría creo que es el 70 75% son empresas internacionales eso que nos ha permitido a nosotros nos ha permitido hacer transferencia de conocimiento desarrollar talento ver otras visiones de negocio y también meterle un poquito el acelerador a la competencia y decir venga es que miren que en el mundo hay empresas de esta talla que pueden dañarle a ustedes aquí los negocios entonces venga preparen entonces las empresas en Medellín en un principio se sintieron amenazadas pero hoy dicen venga que es que eso de traer empresas internacionales si nos ayuda bastante esto porque es importante porque la ciudad más atractiva en Colombia para que lleguen empresas internacionales es Bogotá es natural es la capital y Bogotá atrae la gran mayoría de asentamiento de inversión extranjera principalmente en temas de ciencia y tecnología el hecho de que una ciudad secundaria como Medellín esté en el radar de grandes multinacionales para asentar sus empresas acá es bastante valioso porque es que esas multinacionales permiten la movilidad internacional de nuestro talento el hecho de que por ejemplo acá en Ruta en este UPS con su centro de servicios para toda Latinoamérica y que contrate personas de Medellín para llevar a cabo esos servicios hace que esas personas conozcan las buenas prácticas del mundo alrededor de la lógica de negocios que tiene UPS o que lo haga Huawei o que lo haga IBM o Huge que son empresas de desarrollo importantes que tenemos asentadas en el complejo y también ese poder político que nos dio el municipio de Medellín permitió que RutaDN se pudiera presentar ante el gobierno nacional y decirle venga usted tiene unas unas platas para ciencia, tecnología e innovación que van a ser destinadas al departamento de Antioquia entréguemelas a mí que yo tengo una cartera de proyectos para invertirla yo tengo un ejercicio para llevar a cabo eso y se lograron movilizar cerca de 120 mil millones de pesos para inversión en investigación y desarrollo que eso es una cifra que si la miramos desde arriba es poquito uno dice no pues 120 millones de pesos en investigación y desarrollo muchos en temas de salud eso es poquito pero para las dinámicas y las dimensiones que tenía Medellín en ese momento es mucho dinero y mucha gente pudo hacer muchas cosas interesantes y hoy ya varios de estos proyectos son potenciales negocios de las universidades de las empresas que participaron en eso en el año 2014 comienza un programa que lo quiero aquí resaltar y es el programa de Jóvenes STEM lo llamamos Horizontes un nombre bonito un nombre que nos gustaba a nosotros donde la universidad participó Beafit acompañó gran parte de ese proceso y lo que nosotros queríamos era movilizar un grupo de jóvenes que luego tuvieran la decisión de trabajar en procesos de ciencia tecnología e innovación de ser ese talento generador de conocimiento lo que queríamos era que estos chicos se movilizaran hacia ello y tenía una cosa que lo hacía mucho más fuerte y es que eran chicos de estratos 1, 2 y 3 de lo que nosotros llamamos las comunas periféricas de Medellín es decir las laderas esos chicos que solamente tenían como referente de movilidad social de crecimiento económico a un futbolista o a un cantante de reggaetón en los mejores casos o a un narco en el peor de los casos esos chicos empezaron a ver al investigador al profe al científico al ingeniero como una posibilidad de ser ellos una posibilidad real y una posibilidad de movilidad social una posibilidad de comprarle una mejor casita a la mamá de él poder tener una mejor calidad de vida de darle una mejor calidad de vida a su familia eso fue un aprendizaje ahí se cometieron digamos no digo errores pero se cometieron varios aprendizajes duros en donde nosotros entendimos que si es bueno trabajar con la demanda con la oferta es decir vamos a a que los muchachos se formen en talento eso es una oferta para la ciudad pero también nos hace falta trabajar con la demanda y es que las empresas tengan la capacidad de que cuando estos chicos salgan pues de alguna manera los contratan porque si no los contratan va a ser muy difícil y otro tema importante que se dio en el 2014 entonces era el gran pacto por la innovación el gran pacto por la innovación nosotros lo decimos es un símbolo es un compromiso simbólico del ecosistema de innovación a incrementar la inversión en actividades de ciencia tecnología de innovación y por qué eso es importante por lo que les contaba al principio porque si yo incremento las actividades de ciencia tecnología de innovación yo probablemente tenga la capacidad de hacer más complejo mi aparato productivo y si hago más complejo mi aparato productivo le estoy ingresando el cambio tecnológico y probablemente sustente mi crecimiento en ese proceso que era lo que decía Robert Solow entonces lo que nosotros decidimos es vamos a apostarle a que las empresas le pierdan el miedo a la innovación uno dos le comiencen a creer a la innovación como mecanismo de crecimiento y tres inviertan en innovación y ese inviertan en innovación es contraten gente con conocimiento talento apropien tecnología desarrollen tecnología el pacto por la innovación tiene hoy cerca de 2.500 firmantes creo que un poco más eso es poquito son 2.500 empresas de la ciudad que dicen yo le creo a la innovación yo le apuesto a la innovación y digo que es poquito porque la base comercial de Medellín es cercana a los 100.000 establecimientos de comercio nosotros decimos de esos 100.000 póngale que 20.000 sean los capaces de hacer innovaciones verdaderamente transformativas verdaderamente radicales apenas vamos en 2.500 nos falta todavía que la gente las empresas se apropien mucho más de la innovación pero no tienen que ser firmantes del pacto simplemente crearle la innovación y apuéstale a ese ejercicio que mientras le incrementemos la inversión a este tipo de actividades vamos a ir viendo cómo evoluciona el territorio desde lo económico y ya en el 2015 y 2016 pues se desatan unas estrategias de acompañamiento empresarial aquí resalto dos importantes uno fue el tema de gestores de innovación donde también Edafía acompañó la primera versión de este proceso y lo que se hizo fue decirle a las empresas empresas ustedes le crean a la innovación ustedes firmaron el pacto y quieren aprender a trabajar esto venga pues yo trato de darle algunas herramientas express para que usted pueda arrancar a hacer procesos de innovación fue un proceso muy bonito porque no solamente se acompañaron más de 400 empresas en desarrollar una nueva capacidad de innovación sino que se acompañaron cerca de 50 consultores que luego se volvieron consultores del ecosistema y ese tipo de actores también es importante tenerlos porque también hace parte del ecosistema de innovación tener estos personajes que acompañen a las empresas y que acompañen a las universidades a juntarse y hacer procesos de innovación colaborativa le permite a la ciudad ganar un poco y eso es lo que quiero resaltar del programa Gestores también se trabajó con las universidades en un programa que se llama Innova Campus que permitió llegar a cerca de 32 universidades de la región porque incluía universidades en el oriente incluía universidades en el sur incluía universidades en Medellín o en toda la área metropolitana que ellas comenzaran a pensarse de una manera distinta a la hora de generar su producto comillas su producto esencial ¿cuál es el producto esencial de la universidad? el profesional entonces aquí hay un ejercicio y era ¿cómo hacemos nosotros para que la universidad comience a mirar desde otro punto de vista la forma como está formando talento? es decir que la universidad no piense en que el mismo modelo de formación que tenía desde los años 50 o desde los años 60 o desde los años 70 se aplica hoy y menos se aplica en el futuro nosotros incluso tendríamos a decir que la universidad como está concebida hoy probablemente esté en riesgo en los próximos 10 años entonces venga enseñemos a las universidades a que se repiensen de otra manera y se formaron gestores de innovación universitaria personas que dentro de la universidad comenzaban a tratar de desafiar el estatus quo y a tratar de encontrar otros mecanismos de formación y lo digo con un ejemplo muy claro hoy en día Ruta N está trabajando en un programa de formación de talento o de excelencia en inteligencia artificial lo voy a contar ahorita más tarde hoy en día no existe todavía o no nos ha llegado todavía una propuesta que diga yo le formo talento en inteligencia artificial en menos de 6 meses eso no ha llegado y lo estamos esperando estamos buscando estamos conversando en ese tema ¿por qué? porque el proceso es no que haga el pregrado que haga la maestría y luego miramos y lo entrenamos en ese tema entonces necesitamos que las universidades se repiensen un poco y en este ejercicio nosotros invitábamos a la universidad que se repensara obviamente la universidad tiene ideas maravillosas de cómo repensarse y la gente que participó de este proceso cambió incluso nuestra concepción del ejercicio pero necesitamos que eso se dé masivamente y otro de los proyectos importantes de los hitos importantes que pasó en estos dos años fue la inclusión del distrito de innovación ese pedazo de territorio que les contaba que queda por allá por la universidad de Antioquia donde está asentado Ruta N esas 174 hectáreas que lo rodean que se incluyen en el plan de ordenamiento territorial eso hace también que esta ciudad se comprometa con un proceso de transformación urbana en los próximos 10 años enfocado en temas de innovación eso que quiere decir quiere decir que desde lo regulatorio desde lo normativo habilite condiciones para que empresas de base tecnológica se puedan asentar fácilmente en ese territorio puedan construir fácilmente sus edificios puedan emplear fácilmente la gente puedan desarrollar su actividad en ese territorio eso es un ejercicio muy interesante que también es una invitación a que en otras ciudades se piense desde ese punto de vista ¿y qué pasó en el 2017? en el 2017 entonces volviendo a los factores de éxito que les contaba ahorita Rutanel lo que hizo fue venga tratemos de desarrollar estrategias encaminadas a la creación o a la formación de talento a la atracción y al desarrollo de nuevos capitales para que inviertan y a la creación de redes que permitan hacer transferencias de conocimiento o tecnología y por esto voy a pasar muy rápido pero son algunos de los programas que tenemos hoy Innovación para Todos es un programa de formación virtual básica esencial para que lo coja el ciudadano común o que lo cojan los empresarios y se entrenen en conceptos esenciales en innovación hoy tiene que venir respaldado por una empresa pero cerca de 9000 personas han sido entrenadas de hecho hay abierta ahora una convocatoria se hizo la segunda versión de gestores de innovación con 105 empresas organizadas acompañadas y una proyección de ventas de estas empresas se armó un portafolio de proyectos una agenda de ciudad para los proyectos de innovación se desarrolló esta estrategia que hoy en día puede ser la estrategia más importante de Rutanel que es el laboratorio de innovación ahorita la voy a explicar un poco y es empresarial educativo y en temas de gobierno es decir cómo acompañamos a las empresas cómo acompañamos a las instituciones de educación no solamente superior sino también a los colegios y cómo acompañamos al gobierno cómo acompañamos a que las secretarías de la alcaldía de Medellín también se piensen de una manera distinta y piensen de una manera distinta sus problemas y sus retos y sus soluciones y el programa de generación N es la continuación de ese que les contaba de los 9000 niños y es cómo hacemos para generar una capacidad en los colegios para que cada vez se movilicen más estudiantes hacia los conocimientos de ciencia tecnología e innovación eso es del punto de vista de talento desde el punto de vista de capital pues Ruta N tiene unos fondos para invertir para financiar proyectos de innovación digo financiar porque ya Ruta N no da plata a fondo perdido como hacía antes ya presta plata con condiciones muy buenas y muy favorables para los emprendedores pero tenemos un pero y es que a pesar de que exista el dinero 13 mil millones solamente se han entregado 4 mil y eso a nosotros nos dejó en shock y por qué porque han sido 158 solicitudes y tan solo el 10% de las solicitudes las consideramos buenas ¿qué nos está pasando? nos está faltando más riesgo más creatividad más impulso más ambición por parte de los emprendedores hemos visto que los proyectos que nos están presentando carecen principalmente de ambición o sea son proyectos locales y eso la innovación no nos sirve la innovación es interesante en la medida en la que yo pueda exportar y en la medida en la que yo conquiste otros mercados y me traiga esos capitales para acá y reparta esos capitales entonces ahí hay una invitación aquí hay personas si quieren ser emprendedoras esta es la universidad más emprendedora que tiene Medellín necesitamos proyectos de emprendimiento como los vienen haciendo pero con ambición con base tecnológica que sean verdaderamente disruptivos y aquí hay una cosa muy buena y es que hay una facultad de ingeniería hay una facultad de ciencias de altísimo valor que no se está viendo tan involucrada en estos proyectos entonces la invitación es a vamos a hacer proyectos colaborativos y aquí hay personas muy buenas en gestión en administración en negocios vamos a juntarnos con los ingenieros vamos a juntarnos con los científicos para construir verdaderos negocios disruptivos verdaderos negocios diferentes cofinanciación del plan CTI que sigue siendo el proyecto de financiamiento de los proyectos de investigación y desarrollo más dirigido hacia universidades y empresas que investigan y la construcción de la red de capital inteligente que se hizo un evento el año pasado donde se invitaron inversionistas y donde quedaron gratamente sorprendidos donde dijeron ve yo no sabía que en esa ciudad están haciendo dinámicas de innovación y me interesa traer mis capitales para invertir eso que quiere decir quiere decir que en un futuro esta bolsa va a crecer mucho más pero entonces necesitamos proyectos que en realidad podamos presentar y que podamos coger ese dinero porque si el dinero no se pone en Medellín pues se pondrá en otras ciudades porque está disponible y ahí voy con algo que es una crítica muy normal de los empresarios y de los emprendedores que dicen no hay plata para la innovación no la respuesta es si hay plata y hay mucha lo que no hay es proyectos entonces necesitamos buenos proyectos de innovación y ahí es donde Ruta N ahorita les voy a contar tiene unos mecanismos para que ustedes se inspiren un poco bueno él me está preguntando que si los proyectos de innovación solamente incluyen proyectos TIC o incluyen otras cosas y mi respuesta es cuando se hizo el plan de ciencia y tecnología lo tengo un poquito más adelante se priorizaron tres sectores energía salud y TIC o sea ahí es donde Ruta N dijo ahí es donde tenemos más posibilidades como ciudad de aprovechar nuestras capacidades TIC es solamente una parte sino que los proyectos TIC probablemente sean los más fáciles de desarrollar porque requieren de menos tiempos y de menos inversiones pero también tenemos proyectos en temas médicos en temas de materiales en temas de manufactura en temas de energía en varias cosas en temas agro también hay unos al respecto bueno y desde el punto de vista de redes en Ruta N se construyen redes para apoyar la conexión de los actores entonces está la red de acceso a mercados que permite la internacionalización la red de capital inteligente que permite comunicar a los emprendimientos con inversionistas la red de espacios N que es una red de co-works principalmente para que las empresas puedan tener un espacio de trabajo flexible y agradable y la red de centros de desarrollo de negocios que son como un modelo de aceleradoras y son sectoriales hay uno en TIC hay uno en biotecnología ahora está saliendo uno en salud y otro en bio en medicina del futuro y tenemos la red son que es una plataforma virtual que permite conectar actores permite conectar oferta y demanda de tecnologías como CDN centro de desarrollo de negocios son como unas aceleradoras ¿quién me está hablando? me estás preguntando que qué son los CDN sí los CDN son una una red de aceleradoras pero sectoriales o temáticas entonces hay una en aplicaciones digitales una en biotecnología y una en salud esas son las tres que aparecen ahí y hoy está saliendo una en medicina del futuro tema de CDN que ellas apoyan a la pregunta que me hacían ahora de que si es solo TIC no miren que también tenemos en medicina una serie de emprendimientos e innovaciones bueno entonces ahora les voy a hablar un poco esto es lo que Ruta N ha sido desde el 2009 lo que ha sido el contexto de ciudad casi que aquí lo que hicimos fue hablar con el espejo retrovisor ya les voy a contar lo que estamos mirando por el parabrisas de al frente que es lo que se viene para esta ciudad y eso lo llamamos al interior de Ruta N negocios disruptivos ¿por qué le damos ese nombre? pues primero para inspirarnos porque tienen que ser disruptivos es decir no vamos a hacer nada que no transforme radicalmente las condiciones de la ciudad por eso lo llamamos disruptivos y lo llamamos negocios porque tienen que ser sostenibles tienen que tener esa mirada de sostenibilidad y ojalá de rentabilidad si no tienen la rentabilidad que por lo menos sea de sostenibilidad y eso lo lideramos desde la unidad de planeación y perspectiva en la que yo estoy en estos momentos articulado en Ruta N entonces esto nace bajo un planteamiento de una teórica que se llama Mariana Mazzucato una académica tiene un libro súper interesante que se lo recomiendo que se llama el Estado Emprendedor y el Estado Emprendedor es esa lógica que tiene que tener el Estado de desarrollar su territorio pero también pensando en la posibilidad de construir ciertas capacidades que luego sirvan para hacer un rédito al Estado hay dos ejemplos claros de eso uno es el que hizo John F. Kennedy cuando en una transmisión televisiva dijo que Estados Unidos en menos de 10 años en esa década en la que estaban tenía que poner un hombre en la luna eso fue una misión como dice Kimatsukato fue un ejercicio de desarrollo inteligente para la industria norteamericana la carrera espacial norteamericana con los rusos no era una carrera por conquistar el espacio una carrera militar era para decirle a los rusos donde soy capaz de ponerlo si me hace algo y lo mismo los rusos donde yo también soy capaz de ponerlo pero eso sirvió para alimentar todo un tema tecnológico detrás de ese proceso y casi que todo lo que nosotros vemos hoy en temas de tecnología es consecuencia de ese proceso es consecuencia de ese ejercicio que hizo ese gobierno que hizo ese Estado por desarrollar una serie de capacidades de manera acelerada en función de un objetivo en función de una misión concreta poner un tipo en la luna o varios tipos en la luna y el otro también es norteamericano que puede ser el caso de Tesla pero el caso de Tesla es el anticaso del Estado emprendedor ¿por qué? porque Tesla fue una empresa que se subvencionó demasiado con recursos públicos vivió y se ha financiado y se ha sostenido de recursos públicos hoy Tesla no es una empresa rentable de hecho creo que Elon Musk dijo que estaba cerca de la bancarrota pero ha sido una empresa que ha desarrollado en paralelo un gran grupo de tecnologías y un gran grupo de otras empresas que van a transformar el mundo en el futuro y con toda seguridad Tesla no se va a quebrar pero ha desarrollado SpaceX ha desarrollado otras empresas ¿qué es lo que pasa? que a pesar de que el Estado el gobierno norteamericano puso mucho dinero ahí hoy no puede ver rédito de esas empresas es decir ese gobierno hoy no es inversionista de Tesla y si Tesla la saca del estadio en términos financieros no va a recibir nada salvo los impuestos que iba a recibir esto es lo que dice Mazzucato es qué bueno tener este ejercicio de misiones de tener una misión específica como en el caso de Tesla que quiere poner los vehículos eléctricos sí o sí al alcance de todo el mundo empezando por los superautos pero desarrollar los superautos le permite desarrollar tecnología para los vehículos convencionales pero el gobierno no es emprendedor en ese ejercicio no está metido dentro de dentro de la dentro de la capacidad de la empresa y por ende no se va a beneficiar de los resultados de ella entonces lo que propone Mazzucato es que no solamente lo hagamos por misiones sino que lo hagamos incluyente y sostenido es decir que si el estado de alguna manera hace parte de las pérdidas socializa las pérdidas de una inversión que hace en una empresa como esas pues que también socialice las ganancias y en ese concepto nos hemos metido desde planeación y perspectiva y desde negocios disruptivos y desde Ruta N y es vamos a darle misiones a la ciudad vamos a tratar de identificar hacia dónde podemos encaminar el desarrollo tecnológico y el desarrollo de negocios en la ciudad y vamos a tratar de participar de eso para que si eso tiene éxito económico podamos apalancar los negocios que sigue como estado emprendedor y que tenemos ahí tenemos pues por un lado el plan de ciencia tecnología innovación de la ciudad es como nuestro rector ese es el que nos da los objetivos de ciudad tenemos una herramienta que se llama el observatorio de ciencia tecnología innovación se las voy a contar ahorita un poco pero se las recomiendo con toda el alma es una herramienta poderosísima que hemos construido en Ruta N y que desafortunadamente ahí hacemos la mea culpa hemos fallado en divulgarla hemos fallado en contarle a la ciudad lo importante que es y lo importante de su contenido y hoy la ciudad no la apropia no va apropiado el observatorio de ciencia y tecnología tenemos a la herramienta son el observatorio nos permite identificar tendencias y oportunidades y son nos permite identificar actores quienes pueden llevar a cabo esas tendencias y esas oportunidades tenemos el laboratorio de innovación que es la práctica que les contaba ahora que es como el ejercicio importante de Ruta N y la integración de estos objetivos de ciudad del observatorio con tendencias y oportunidades de los actores y las conexiones entre ellos en términos de innovación para que saquen adelante esto y el laboratorio como acompañamiento metodológico nos permite construir los negocios disruptivos el plan CTI que eso era lo que les iba a contar ahorita nos planteó una ciudad una visión de ciudad y era una ciudad capaz de crear riqueza generar empleos y aprovechar su potencial con un respeto del medio ambiente desde la ciencia y la tecnología esa es la visión que tenemos de ciudad y para eso el plan de ciencia y tecnología priorizó tres sectores inicialmente identificó unas brechas unas oportunidades y al final definió una cartera de proyectos y unas posibilidades de desarrollar nuevos negocios emergentes en temas de tecnología si los que le dan el plan de ciencia y tecnología se van a dar cuenta que ahí hay un portafolio de proyectos que nos puede desencadenar en nuevos negocios emergentes en temas de tecnología pero cuál es el problema con esto y es que eso se desactualiza súper rápido es que esto es ciencia y tecnología la tecnología hoy por ejemplo ahorita estaba en una conversación con una persona que tiene una empresa de internet de las cosas y él me decía Carlos es que hace tres años era imposible desde lo tecnológico pensar lo que estamos pensando hoy porque hace tres años no existían las narrow band que nos permiten movilizar datos de una manera más rápida eso apenas está existiendo ahora entonces casi que la concepción del negocio de internet de las cosas o del machine to machine como se llamaba antes ha cambiado en el último año y medio y nosotros tenemos que adaptarnos a eso entonces lo que nosotros dijimos en el 2011 para los negocios de internet de las empresas hoy probablemente ya son obsoletos entonces en ese ejercicio fue que nació el observatorio y el observatorio nació como esa herramienta de actualización del plan de ciencia y tecnología es decir esa que nos va a decir cómo se está moviendo el desarrollo tecnológico cómo se está moviendo el desarrollo de los negocios y hacia dónde deberíamos apuntar desde el año 2016 perdón desde el año 2014 el observatorio el observatorio ha construido 99 estudios esos estudios han reflejado más de 450 áreas de oportunidad un área de oportunidad es un negocio en potencia más de 450 negocios en potencia hemos construido y le hemos dicho a la ciudad vea hay una posibilidad de hacer negocios ¿cuántos de esos hay? yo creo que nos llegamos al 1% mentira si llegamos al 1% pero no llegamos al 10% y de esos ha dicho y hay más de 800 actores locales con los cuales se pueden desarrollar esos negocios ahora lo que ha tratado de hacer Ruta N es si usted me trae a mí un proyecto de innovación para que yo se lo financie dígame qué tan alineado está con eso y digo nos ha faltado a nosotros divulgar mucho más esto pero los invito a que lo conozcan los invito a que lo divulguen próximamente yo me estaré articulando con la universidad yo soy el líder del observatorio en Ruta N yo me estaré articulando con la universidad para hacer unas sesiones de divulgación pero en las redes sociales estamos publicando información del observatorio en nuestro landing page en Ruta N.co hay un espacio que se llama recursos y dentro de recursos dice observatorio de ahí se pueden descargar 70 casi si 70 de estos 99 estudios porque los otros están en construcción los estamos construyendo en estos momentos y van a salir y que tienen esos estudios esta es como más o menos la tabla de contenido de los actuales y dice hay unas generalidades alrededor de lo que estamos estudiando por ejemplo inteligencia artificial en salud o sustitutos de alimentos o temas de aplicaciones móviles para internet de las cosas entonces hay un contexto general de eso y hay un contexto de las inversiones en empresas que se está haciendo en el mundo llamémoslo desarrollado luego hay un análisis de modelos de negocio y lo que nosotros hicimos fue venga estudiemos qué empresas específicas qué startups están haciendo negocios exitosamente en esta temática por ejemplo en inteligencia artificial en salud o por ejemplo en sustitutos de alimentos venga estudiemos esas empresas a ver qué es lo que tienen cuál es el problema que están abordando cuál es la solución que están ofreciendo dónde están generando valor agregado con qué tecnología y con qué talento están desarrollando eso como si fuera un canvas de modelo de negocio estamos construyendo eso luego estamos mirando las capacidades locales que tiene la ciudad qué capacidades tiene Medellín para poder darle respuesta a un ejercicio de estos y luego estamos cruzando estos dos y estamos identificando oportunidades cada informe tiene por lo menos cinco oportunidades de negocio donde estamos diciendo hay cinco potenciales negocios que un emprendedor bien berraco debería cogerlos y sacarlos adelante y si nos trae ese proyecto a nosotros estructurado con plan de negocios con mercado con la base de desarrollo tecnológico con un equipo bien calidoso rutan el poner la plata para que lo desarrolle eso es lo que queremos decir con el observatorio los invito para que lo conozca pero luego viene SON entonces SON yo ya tengo por un lado las oportunidades y los potenciales negocios que puedo hacer y supongamos que no sé con quién juntarme para sacarlos lo que nosotros queremos es hacer eso a través de SON que en SON estén todos los grupos de investigación todas las startups todas las empresas todos los inversionistas todos los consultores todas las personas que hay en la ciudad que puedan de alguna manera sumar soluciones y emprender el desarrollo de esos proyectos nos falta mucho SON apenas está en construcción apenas estamos alimentándola con los actores pero la invitación es a que hagan parte de la plataforma se registran gratis por esta página web y la intención de nosotros es llevarla a toda Latinoamérica es decir que nos podemos conectar con aliados en Perú en Brasil en Argentina en México en Chile donde sea que se puede hacer en SON perfilarse decir quién es uno cómo está qué es lo que tiene qué es lo que ofrece qué es lo que necesita buscar aliados y construir alianzas entonces luego de que yo tengo los objetivos de ciudad las oportunidades y las tendencias de hacia dónde puedo yo hacer un negocio mis potenciales aliados para llevarlo a cabo tengo el laboratorio de innovación y el laboratorio de innovación es esa herramienta metodológica que hoy le estamos ofreciendo a la ciudad también está en construcción el laboratorio nació el año pasado el laboratorio de innovación nació el año pasado pero viene empezando a construir una metodología para materializar y para hacer el desarrollo de proyectos ágiles enfocado en empresas en instituciones de educación y en gobierno este laboratorio es hoy digamos el kit de metodologías y el kit de acompañamiento que ROTAN le ofrece a las empresas para que materialice la innovación ojalá llegaran las empresas ya con una oportunidad identificada desde el observatorio y dijeran esto es lo que yo quiero hacer todo está conectado y por último vienen los negocios disruptivos es decir ROTAN cogió los informes y dijo venga ¿qué tengo yo que hacer de eso que hay ahí para romper un poco las condiciones y habilitar condiciones para que pase ciertas transformaciones en la ciudad desde los ejercicios del observatorio entonces se desarrollaron unas iniciativas que llamamos los negocios disruptivos los hay de primera generación de segunda y de tercera eso que quiere decir horizontes de desarrollo ¿qué tenemos hoy? uno de los ejercicios es el centro nacional de nanotecnología que no se lo inventó ROTAN venía trabajando desde hace muchos años con EPM EPM de alguna manera dice no eso está muy complejo yo lo dejo ahí a un lado pero ROTAN ya lo venía mapeando en el observatorio y dijo venga yo lo cojo y lo saco adelante hoy el centro nacional de nanotecnología ya es una figura ya hay unos recursos ya hay un equipo que viene de alguna manera identificando qué se está demandando y qué oportunidades hay en nanotecnología en la ciudad visitando empresas puerta a puerta para evangelizarla sobre la importancia de la nanotecnología por decirlo de alguna manera la nanotecnología en el momento en el que se implemente transforma radicalmente los paradigmas de las empresas es decir una empresa que haga sillas y aplica nanotecnología su concepción del negocio le puede cambiar su entendimiento del negocio le puede cambiar es una apuesta que están haciendo hoy las grandes economías el MIT tiene una apuesta declarada por la nanotecnología y ROTAN dijo Medellín la tiene que tener nosotros no podemos ver pasar la nanotecnología y no aprovecharla entonces tenemos el centro de nanotecnología hoy tenemos esta iniciativa que es la iniciativa de desarrollo de formación en inteligencia artificial que se hizo con un aliado norteamericano y lo que estamos haciendo es ese aliado norteamericano necesita talento que le entregue soluciones que le entregue soluciones en temas de inteligencia artificial su talento allá en Estados Unidos es muy costoso y se le está quedando corto no hay necesitamos formar ese talento en otra parte entonces esta gente era buscando en donde hacer y Medellín la antolamón y venga acá hagámoslo acá entonces está creando este centro que tiene inversión de RUTAN e inversión de esa empresa norteamericana para formar en tiempo corto en tiempo exprés expertos en inteligencia artificial vamos a arrancar no con inteligencia artificial sino con RPA automatización robótica de procesos es decir por ejemplo un proceso de facturación en una empresa y automatizarlo un proceso de contabilidad en una empresa y automatizarlo un proceso de procesos de los que en las empresas hoy se hacen automáticos y automatizarlos hay un tema con la inteligencia artificial que es importante y es que muchas veces se pensó que la inteligencia artificial eran robots y que iban a reemplazar a los obreros de las fábricas y hoy en día es mucho más clara la posibilidad no de reemplazar a los obreros o a los cuello azul que llaman sino a los cuello blanco a los contadores a los abogados a los auditores a muchas de estas personas que ya son de oficina creo que hoy tienen procesos también estandarizados que ya se pueden llevar por un robot y que el robot los haga entonces ahí hay una transformación también vocacional muy importante y es ¿qué pasa con un contador que en un futuro porque el automatizado en el proceso ya no va a tener empleo? entonces lo que le decimos a ese contador es venga que es que su conocimiento es muy importante para hacer más robots venga yo le enseño a hacer robots venga yo le enseño a automatizar y hacer inteligencia artificial entonces haga una transformación vocacional desde su formación base eso es lo que quiere hacer este proyecto que se llama DAPI ese es el nombre que le conocemos internamente está por otro lado la plataforma de innovación en transacciones de salud PITS es el nombre que tiene pero PITS pues también lo tiene la plataforma de información turística y no sé qué cuento pero es el nombre que le damos para tratar de homologar de alguna manera y de integrar la operatividad de los centros prestadores de salud de los operadores de salud uno de los ejercicios que queremos es cómo juntamos a los operadores de salud que compartan información y que tengamos una gran base de datos al respecto de eso y eso lo hacemos a través de PITS historias clínicas tratamientos posibilidades de cómo lo unificamos en una sola base de datos y que esa base de datos pueda manejar eso tiene retos enormes por ejemplo el tema del manejo de datos datos muy sensibles de las personas pero ahí estamos trabajando biofábrica de mosquitos de pronto algunos han escuchado la propaganda del Wolbachia el mosquito ese que tiene una transformación genética que le permite que no contagie el dengue ni el zika ni estas cosas es el Aereus agib pero ese mosquito cuando se hace cuando se de alguna manera cuando él desencaden herencia su herencia sale modificada genéticamente entonces es la manera de combatir el dengue no fumigando ni matando los mosquitos sino inhabilitándolo para que no se contagie el mosquito de dengue la Wolbachia es hoy un proyecto que apoyó Ruta N que fue fuertemente desde la Universidad de Antioquia igual que los antivenenos que son venenos o que son medicamentos para tratar venenos y ya en segunda generación tenemos un proyecto de movilidad inteligente muy basado en movilidad eléctrica un centro de innovación en manufactura avanzada industria 4.0 procesos de manufactura transformar esos procesos de manufactura pero también manufactura electrónica manufactura en nanotecnología infraestructura TI incluyente para la ciudad como hacemos para que toda la ciudad tenga banda ancha de altísima calidad un broker de talento que nos intermedie en la adquisición de talento un centro de hemoderivados derivados de la sangre que podemos sacar de ahí de la sangre y el proyecto de conexión y de redes de ciudades todo esto salió del observatorio y dijimos eso nadie lo va a hacer aquí en Medellín venga hagámoslo venga hagámoslo y saquémoslo adelante y eso va a transformar la ciudad en muchas de sus concepciones y en tercera generación se debía energía un proyecto de telemedicina y teleasistencia formación en medicina basada en simulaciones fabricación y operación de drones y un instituto de neurociencias como resultado del observatorio ¿cuál es el objetivo de nosotros? crear futuro crear futuro transformando lo que hacemos actualmente nos falta mucho camino hemos hecho pasos que de pronto haya que revertirlos echar para atrás y volverlos a arrancar pero lo importante es que el ecosistema de innovación que se ha construido en Medellín y el que RutaDN se apoya está ahí y está al servicio de todos y lo que tenemos que hacer es apalancarnos de ese ecosistema y hacerlo crecer mucho más el ecosistema es la clave de nuestro ejercicio por último ¿cómo nos medimos nosotros? nosotros nos medimos con unos indicadores habilitadores y con unos impactos que queremos generar hoy esos impactos decimos son empleos por innovación es decir ¿qué empresas hoy están contratando personas que sean capaces de sacar adelante proyectos de innovación? esos empleos los queremos medir y queremos que ese sea el resultado de la gestión de RutaDN ¿cuántas empresas están innovando en la ciudad? el número de empresas me permite a mí generar capacidad de ciudad entre más empresas se innoven es porque hay más empresas con muchos conocimientos entonces eso nos da capacidad de ciudad pero más importante de eso es cuántas innovaciones importantes están sacando y qué valor le están generando a la empresa desde esa innovación eso es lo que queremos lograr en la ciudad ya desde el punto de vista numérico ese es el resultado de RutaDN este es el caso que yo les quería compartir de lo que hoy es RutaDN también de que la conozcan de que se acerquen RutaDN no es un castillo por allá encerrado sino que es un espacio en donde se busca acompañar al ciudadano al empresario al estudiante al investigador y bienvenidos síganos en nuestras redes sociales ahí se comparte mucha información o visiten nuestra red de portales que ahí se encuentra también mucha información de la que se puede de la que se puede apoyar la ciudad muchas gracias por su tiempo por escuchar este cuento un poquito largo y preguntas me imagino muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy interesante la charla tengo una pregunta y es como nos medimos dice número de innovaciones producto o servicio que está pasando ahí con la innovación organizacional la innovación de proceso y la de mercadeo porque no la incluyen gracias a ti gracias esas son innovaciones valiosas y yo creo que de alguna manera son innovaciones que hay que estimular en la empresa pero son innovaciones lo voy a decir como de alguna manera y es son innovaciones que no son sostenibles en el tiempo no es que sean malas sino que cuando digo sostenibles es que la verdadera innovación que le permite a la empresa sostener una capacidad en el tiempo es la que se basa en tecnologías es la innovación tecnológica entonces es para nosotros la más importante no quiere decir que la demás no sea importante es decir una empresa se tiene que repensar y cuando repiensa su modelo de negocio cuando repiensa sus tecnologías incorporan los productos probablemente eso la lleve a que se reestructure organizacionalmente de hecho Ruta N hoy está en una reestructuración organizacional que incluso es una reestructuración innovadora porque la va a permitir ser más eficiente la va a permitir alcanzar otro tipo de cosas eso esperamos pero lo que nosotros decimos es lo que más nos interesa no es que la empresa se organice por dentro sino que esa organización se refleje en algo hacia afuera y para nosotros ese reflejo se da en productos y servicios que es la que se apalanca de tecnologías y adicionalmente si yo le incorporo un nuevo producto o un nuevo servicio una base tecnológica fuerte puedo hacer esa innovación sostenible en el tiempo es decir que cuando entre un competidor como yo tengo una tecnología diferenciada puedo sostener la competencia mucho más fuerte y puedo permitir a la empresa generar riqueza a lo que hoy es no es que sea malo la innovación organizacional no le creemos y nos gusta pero que eso se refleje en realidad en la innovación que le permite generar valor a la empresa que para nosotros se ve mucho más fuerte en producto y servicio y muchas veces suele pasar que si una empresa tiene que sacar un nuevo producto probablemente se tenga que reestructurar desde sus procesos probablemente reestructure su modelo de negocios y probablemente reestructure su configuración entonces casi que es una una ejercición encascada entonces por eso le apostamos más a la innovación en producto y servicios principalmente por eso pero no es porque las otras no sean necesarias creo que son igual de importantes pero se refleja mucho más la otra vale gracias arriba la pregunta es para generar ese tipo de innovación se necesita un tema de investigación y generar conocimiento ¿cuál es el aporte realmente que está haciendo Ruta N para generar esa primera base es decir ¿conocimiento suficiente para construir algo que genere realmente innovación? porque sigue habiendo un bache grandísimo si, si es un bache súper difícil de cerrar es súper complicado ¿qué se está haciendo ahora? pues uno el ejercicio que te contaba de la atracción de capital para la investigación y desarrollo el hecho de haber contado con esos 120 mil millones de pesos en un principio fruto de las regalías permitió configurar una base en ciertos sectores importante que hoy se ve reflejada en productos de alta tecnología pero también en el desarrollo de capacidades en las universidades es decir se compraron equipos mucho más sofisticados equipos que permitían tener un alcance mucho mejor por ejemplo desde el punto de vista de nanotecnología aquí tenemos muy buena capacidad en temas de microscopios para caracterización de materiales entre otros eso por un lado y por otro lado no es un ejercicio que haya hecho Ruta N propiamente es un ejercicio que ha adelantado el G8 las 8 universidades o el G8 más 1 lo llaman ya porque se sumó el ITM y es a priorizar la investigación tenemos un problema lo digo entre comillas y es que investigamos en muchas cosas y muchas de esas cosas probablemente no tengan mucho impacto entonces una de las llamadas de las mismas universidades es venga porque no nos juntamos porque no nos escuchamos en que estamos investigando y porque no tratamos de alinearnos en algo y ahí se ha hecho un ejercicio muy bueno por parte de las universidades que Ruta N simplemente ha acompañado y es que ha acompañado y ha validado y es que se definieron ya o sea ya todas las universidades como que pusieron el mapa de investigación 250 y pico de líneas de investigación y ya lo que hicieron es agrupémoslas por lo menos en 9 áreas temáticas ya definieron las universidades cuáles son las 9 áreas temáticas y el otro ejercicio que se hizo hace poco del cual yo también participé que me pareció maravilloso es ahora esas 250 áreas llevémoslas a 3 por esa área temática o sea hagamos el ejercicio de ir descartando de pronto cosas que no consideremos tan importantes Ruta N ha hecho un acompañamiento metodológico un acompañamiento de validación y creo que eso va a desencadenar una focalización en investigación y la focalización en investigación implica una concentración de recursos más asertivas es decir se va a investigar la poquita plata que tenemos la vamos a repartir mejor y probablemente los resultados de investigación vayan a tener más impacto y esos resultados si se puedan transferir mucho más fácil porque hay más recursos enfocados en eso ese ha sido el aporte falta mucho porque incluso la investigación tiene un paso muy fuerte que es el famoso valle de la muerte que es el escalamiento o sea que una investigación salte a un escalamiento industrial ahí se necesita mucho y hay que hacer un ejercicio de ayudar a la universidad a dar unos pasitos adelante pero más aún ayudar a la empresa a dar muchos pasos atrás para que la empresa sea capaz de absorber eso entonces nosotros estamos trabajando más en ayudar a la empresa a bajar esto porque ya las universidades se están alineando solas esa es pues como como la respuesta al respecto dale arriba buenas noches hace unos días estuvimos acá en una charla del Fast Track Institute y Rodrigo Arboleda nos Arboleda creo si nos contaba como se van a integrar con Ruta N para hacer el proyecto en Medellín eso donde encaja dentro del programa que planteaste o todavía no está en punto de arreglo hubo una cosa de la que no hablé lo hablé tangencialmente que son los retos de ciudad entonces el Fast Track Institute aquí él tenía vos tenías una pregunta había levantado la mano el Fast Track Institute es un apoyo metodológico que es el ejercicio que tiene Rodrigo de ayudarnos a entender algunos de esos retos de ciudad y ayudarnos a prototipar desde su capacidad que ellos tienen con ello ya se hizo un ejercicio que fue el reto de calidad del aire en donde se prototiparon las posibles soluciones donde esta universidad incluso tiene unas soluciones ahí apalancadas con ese proceso vendrán otros retos vendrá el reto de ah bueno ellos también nos ayudaron en otro que fue el reto del Banquadra no sé si conocieron Banquadra que es este de cómo combatir las finanzas ilegales del del gotagota del pagadiario entonces ellos nos aportan metodología y se integran con eso hoy Rodrigo es un aliado de Ruta N y Ruta N es un aliado de Rodrigo y el Fast Track y creo que así vamos a seguir de hecho Rodrigo viene cada mes y cada mes debatimos nuevas posibilidades y nuevas cosas solo que eso va más lento y hay una cosa que tiene el Fast Track y es que es financiado por empresarios no lo financia Ruta N propiamente sino que lo financian empresarios que han dicho yo quiero dar mi aporte a través de esta metodología a la cual le creo entonces es más o menos así pero si estamos muy conectados con ese proceso muchas gracias bueno primero que todo muchas gracias muy bueno ver toda la evolución pues de Ruta N en todos estos años mi pregunta tiene que ver con el pacto y con el pacto por la innovación y el distrito yo pude estar en la firma del pacto y también pues celebré bastante cuando el distrito se reglamentó por el POT pero uno a través de digamos estos años ve que hay digamos mucha resistencia por parte de las empresas si ahorita hablabas de que es un tema de riesgo de que nos falta de pronto creatividad para poder asumir y como usar toda esa reglamentación que ya existe y toda esa plataforma que ustedes han creado que otros factores inciden en esa digamos en que esas empresas no entren a usar el espacio del distrito o en que no se metan a participar del pacto por la innovación por ejemplo vale las empresas han hecho un esfuerzo muy importante yo no quiero decir que no lo han hecho se ha aumentado la inversión en Acti de hecho cuando se hizo el pacto por la innovación la inversión era 0.77% del PIB regional invertido en actividades de ciencia, tecnología e innovación y con la encuesta que hicimos el año pasado nosotros anualmente hacemos una encuesta de medición de cómo va esa inversión nos dio 1.86% bastante satisfactorio para nosotros más aún cuando esperábamos mucho más bajos niveles y cuando nuestra meta es llegar al 3% en el 2021 entonces hay un esfuerzo importante por parte de los empresarios eso quiere decir que están ganando en confianza y más aún están ganando en entendimiento del proceso ¿qué nos faltaría? diría yo eso es una posición muy personal de una experiencia que yo he tenido y también de análisis de la situación y es que gran parte de nuestros empresarios digámoslo de alguna manera les falta formación gerencial o sea no son gerentes son excelentes emprendedores son excelentes negociantes y son excelentes personas para sostener la operación de un negocio y en ese día a día les cuesta hacer una visión hacer una estrategia movilizar e inspirar un equipo transformador y asumir un riesgo para eso es que eso es muy difícil y ahí es donde está el gran apoyo de las personas que se están formando en la universidad y es que esas personas van a ayudar a que el empresario tenga esa visión y también la del relevo generacional ya muchos de los empresarios están empezando a entregar sus compañías a los jóvenes y esos son jóvenes que si tienen posgrado que si tienen un MBA que si tienen estudios en el exterior que han viajado por el mundo y entonces estas personas si van a poder implementarlo si van a poder implementar esto sino que es que uno también decirle a un empresario que ha sido capaz durante 20, 30, 40 años de sacar adelante una empresa y de sostenerle y decirle usted está equivocado es difícil porque es que en realidad no está equivocado lo que sí se le dice a él pero pila es que es que si usted no corre más probablemente se quede hasta ahora lo ha hecho muy bien pero probablemente se quede y creo que ahí en ese probablemente se quede y cómo hago para seguir es donde se aporta mucho ya el talento gerencial que sale de las universidades ustedes que son los que van a van a apoyar ese tema yo diría por ahí la respuesta pues que bueno buenas noches yo lo que te quería pedir era algo muy como muy sencillo de pronto ejemplos de empresas que hayan nacido en este proceso que nos planteaste el observatorio y el laboratorio y que de pronto conozcamos no ve hay empresas hay empresas muy poderosas de hecho si vos entras a los informes de observatorio te encontrás el portafolio de muchas de esas empresas que son los que yo mostré como actores que hacen tal cosa y ahí aparece su loguito y aparece su página web pero te pongo casos por ejemplo hay empresas que trabajan el tema de internet de las cosas que es una cosa que suena raro y es yo como hago para conectar una cosa a internet y que esa cosa me de datos y yo que hago con esos datos y como hago yo para que una empresa me compre eso por ejemplo entonces hay empresas en eso telemetric netbooks things by pragma es una que salió hace poco esas son las que tengo yo en la cabeza ¿cuál? y peico que es una pasarela adecuada y peico ahí iba yo hay otras empresas que el internet de las cosas y las que te acabo de decir recogen datos y los ponen en la nube ¿cierto? pero ¿qué hago yo con esos datos? entonces hay empresas que analizan esos datos y que crean pasarelas para esos datos entonces hay empresas de big data como como idata que creo que es de unos chicos de acá de la universidad que está allá en ruta n y se me pasan nombres pero pero hay empresas que se están basando esos chicos de idata por ejemplo son matemáticos son estadistas son pelados que están cogiendo la data y la están sacando adelante hay por ejemplo una empresa que yo creo que muchos conocemos y es Neki la de Bancolombia entonces Neki está formada con puros pelados estadistas puros analistas de datos matemáticos que están repensando el modelo de negocio del banco porque el banco sabe que su modelo de negocio en la nueva generación va a ser completamente inviable pues a mí ya me va a aparecer una sucursal yo ya soy viejo y mate un pelado ahora que ha nacido en la vida digital no va a ir nunca una sucursal entonces ya Bancolombia se está anticipando a eso y está creando Neki que se maneja todo desde el celular en temas de de medicina del futuro por ejemplo se me olvidan los nombres pero hay una una aceleradora que se llama TIG que es de un emprendedor que se llama Juan José Zuluaga Juan José de hecho creo que estuvo la vez pasada acá en la charla de Rodrigo Arboleda y él tiene un portafolio de dos empresas de alta tecnología completamente disruptivas empresas que transforman que hacen regeneración de tejidos celulares empresas que cambian el botox por células distintas empresas que están innovando en tratamientos médicos entonces portafolios si hay muchos de portafolios lo ves en el observatorio otro portafolio lo ves en ZON en ZON están esas empresas y esas empresas ofreciendo su capacidad y esa es la intención que sean así visibles y todo eso se me quedan nombres pues hay demasiadas y no quiero decir que no hayan empresas ni proyectos altamente innovadores si los hay Rotania ha acompañado más de 800 empresas dándoles dinero pero necesitamos más esto tiene que ser más escalado mucho más hay plata para que sean muchas más vale gracias el micrófono buenas noches mira yo quisiera que nos dijeras la idea con la que yo me voy es que son realmente pocos los emprendedores que se han acercado a Ruta N relativamente pues hablando y en ese orden de ideas en Ruta N han mirado la posibilidad de invitar emprendedores no solamente de Colombia sino de Latinoamérica para construir en Medellín una especie de Silicon Valley de emprendimiento ¿no es cierto? donde se tomen en cuenta algunos sectores muchas gracias por la pregunta y bacano para poder aclarar ahí uno no queremos ser un Silicon Valley ¿cierto? Silicon Valley es Silicon Valley y Medellín es Medellín con sus condiciones y sus diferencias si queremos ser un ecosistema de innovación y emprendimiento de base tecnológica ¿no es? como lo es el Silicon Valley de pronto en algunas cosas y tener la capacidad de darle respuesta desde el talento desde el capital desde las redes a los negocios emergentes de base tecnológica que se puedan gestar y que puedan conquistar mercados eso lo queremos hacer no es que Medellín se hayan presentado pocos se han presentado varios algunos se les ha devuelto y han vuelto y se les ha financiado se ha ido madurando en ese proceso y se ha ido avanzando y cada vez van a ser más también creo que también hay un pecado interno que lo decía y nos ha faltado contar mucho más ha faltado divulgar que es lo que hay nos ha faltado sensibilizar e inspirar a muchos más hemos inspirado a muchos hemos movilizado a muchos pero nos falta muchos más para lo que queremos lograr y no es que estemos buscando por fuera sino que si identificamos que hay ciertas capacidades y hay ciertos empleos que tenemos que generar en la ciudad que las empresas tal vez actuales no sean capaces de generar entonces lo que si hacemos es venga quien lo tiene quien pueda nosotros por ejemplo el tema de inteligencia artificial que lo veíamos como un potencial nosotros dijimos como hacemos para detonar un entre comillas hub de inteligencia artificial en Medellín un hub latinoamericano latino de inteligencia artificial venga busquemos una empresa fuerte en estos temas y nos encontramos con la empresa con IRPA entonces le dijimos a IRPA venga montemos algo aquí pues juntos forme mi talento contrate a mi gente y empecemos a desarrollar negocios juntos porque es una cosa que al final se los decía que queremos nosotros generar empleos que la gente tenga empleos de innovación un empleo de innovación es un empleo bien remunerado es un empleo que derrama en el ecosistema cuando digo derrama es que una persona bien remunerada en temas de innovación pues entonces va va al restaurante se monta en el taxi usa el servicio público va a la barbería va a comprar ropa etcétera entonces eso eso que esa persona hace derrama más empleos y eso es lo que queremos nosotros generar aquí en la ciudad un poco la pregunta va en el sentido de si se ha considerado la posibilidad de invitar emprendedores de otras ciudades de Colonia y de la primavera para que se establezcan en Medellín y tengan empleo en Medellín y hagan transferencia a los nativos de Medellín si a esa pregunta que hacen la respuesta es sí y lo hacemos o sea nosotros hacemos rutas anuales varios meses del año por el diferentes países del mundo invitando a inversionistas y emprendedores a que vengan e inviertan acá es parte de lo que nos interesa si eso sí lo hacemos pero que genere el empleo que genere el empleo por toda tu información se ve que Ruta N viene a ser como el centro de expansión hacia el futuro de lo que es innovación y emprendimiento en nuestra ciudad mi pregunta es una cosa ya un poco más local en el sentido como ya hay unos edificios grandes quienes están instalados en esos edificios primera pregunta son empresas que ustedes están ayudando y están allí un tiempo y después se van esa es una pregunta la segunda de acuerdo con toda tu exposición y la zona que podría ver cercana a esos edificios no valía la pena pensar también como en una especie de parque de emprendimiento vecino a esas instalaciones de Ruta N donde ustedes estuvieran dándole una supervisión y un seguimiento más estrecho a entidades que están comenzando y luego ya después de que cojan fuerza se van para otra parte si muchas gracias por la pregunta con respecto a la primera que me hablaba de que está alojado en el complejo Ruta N el complejo Ruta N tiene tres torres hay ahí alojados laboratorios de empresas públicas de Medellín está el Canal UNE y el resto son empresas que se asientan allá en una especie nosotros llamamos de landing o de hotel corporativo o de hotel empresarial ¿por qué le decimos eso? porque lo que nosotros le decimos a una empresa internacional es yo le facilito su asentamiento a la ciudad yo le facilito su asentamiento es que usted puede tener un lugar para trabajar look and play que es ese concepto de simplemente conecte el computador y arranque a trabajar nosotros arrendamos el espacio les arrendamos el espacio a ellos y se lo arrendamos a un precio competitivo que no le compita a otros a otros centros por ejemplo a la red de espacios que son los co-workings de la ciudad ese arrendamiento incluye infraestructura es decir un escritorio un puesto de trabajo línea telefónica internet etc la vigilancia del edificio etc y un proceso de acompañamiento en el relacionamiento es decir nosotros acompañamos a la empresa a que se relacione en el ecosistema y le cobramos por eso ya está ¿cuál es el compromiso? uno se tiene que presentar una convocatoria un proceso de selección nosotros la seleccionamos en un comité y tiene que cumplir con requisitos de que sea innovadora que vaya a generar empleos y que esté afín a las tres áreas estratégicas energía, salud y TIC que cumpla con eso y esa empresa puede estar en el complejo máximo dos años a los dos años tiene que salir y establecerse en la ciudad nuestro objetivo que se establezca en el distrito pero hoy el distrito todavía carece de desarrollos urbanísticos lo suficientemente atractivos para que ellos se asienten allá esas son como las condiciones del landing y adicionalmente hay una torre corporativa que es la delgada que se ve más hacia el norte de la ciudad en donde se asientan corporaciones ya no son emprendimientos y empresas pequeñas sino son empresas que están generando 60, 80, 150 empleos esas se asientan allá y las condiciones contractuales son distintas y así se quedan mucho más tiempo eso por el lado de la primera por el lado de la segunda sí o sea el distrito de innovación esas 174 hectáreas que cubren el barrio Chagualo Jesús Nazareno y se me olvida el nombre del otro y Sevilla Sevilla, Chagualo y Jesús Nazareno la intención es que haya cercanía es decir que se asienten emprendimientos allá pero también que se asienten grandes empresas innovadoras también que se desarrollen laboratorios y que esa cercanía ayude al desarrollo de los proyectos hoy parque del emprendimiento que está muy hacia el interior de la Universidad de Antioquia la universidad lo que hizo con parque el emprendimiento fue atraerlo lo que hizo fue ponerlo en otro edificio y proyectarle su crecimiento en la nueva ciudad de la salud que ellos van a hacer ahora que arranca la construcción de la mano del BID y de Ruta N ¿para qué? para que ellos estén ahí conectados con el ecosistema para que no estén por allá en esa bodeguita donde estaban antes sino venga conectes estén acá y venga potenciemos el ejercicio Ruta N cuando nació nació llamándose la manzana del emprendimiento que era como el ejercicio de crecimiento del parque entonces Ruta N es como un parque del emprendimiento más grande con otra vocación que es un enfoque a la innovación entonces si lo queremos hacer si queremos que se desarrollen ahí más emprendimientos y que en la medida en la que urbanísticamente se desarrolla el distrito existan los espacios para acoger más emprendimientos como para cerrar ahí la respuesta muchas gracias agradecemos al señor Franco por su intervención y a ustedes por asistir a esta cátedra de innovación empresarial buenas noches gracias Gracias por ver el video.